Al lado del piano roll nos encontramos con el Score Editor o Editor de Notación Clásica. Este sirve para hacer una edición sencilla de las notas. Más que nada toda la edición la vas a tener que hacer aquí, pero nos permite ver en notación clásica lo que estamos haciendo, lo cual es bastante útil. Aquí a la izquierda tenemos la sección de la región, donde nosotros podemos cambiar el nombre de lo que sea que estamos editando, ya sea el instrumento. Tenemos la opción de cuantificar, igual tenemos aquí la cantidad. Tenemos la opción de transponer, algo que van a ver cuando están editando. En este editor es que todo se mueve en tiempo real, lo cual es bastante útil. A la derecha tenemos la sección de notas, donde nosotros podemos cambiar valores de notas. En teoría así es como debería funcionar, pero de momento no funciona tal y como se menciona, por ejemplo en el manual de GarageBand. Pero eso no tiene problema porque tú simplemente te vas al piano roll y ahí tú editas lo que tú quieras. En la parte de abajo tenemos la opción de cuantizar esa nota, aplicar el valor seleccionado de la cuantización y tenemos la opción de modificar el velocity. Lo que sí podemos hacer en el Score Editor es más que nada seleccionar una nota que previamente ya hemos cargado acá en el piano roll, o sea la hemos dibujado. Y aquí tú puedes alargar esa nota o acortarla. También podemos bajar y subir el pitch de esa nota. Pero no podemos añadir una nota desde aquí, lo cual estaría súper bueno si se pudiera. Pero de momento no se puede solo desde el piano roll. Así que bueno, en la parte superior te permite darle play, te permite seleccionar y te permite configurar la parte de arriba de la regla si es que quieres loopear. Tal y como los demás editores. Aquí arriba tenemos la opción de aplicar una diferente cuadrícula a lo que estamos trabajando. Ahorita está en un dieciséisavo de nota. Y aquí tenemos una opción para aplicar un zoom vertical, para ver más a detalle lo que estamos haciendo. Y bueno, si quieres ver a mayor detalle, solamente utiliza este fader o este deslizador de zoom. Así que bueno, si tienes mucha notación, simplemente le pones el zoom todo hacia afuera, o si no, todo hacia adentro para ver una sección específica. Y bueno, si te preguntabas, si le das clic aquí, obtendrás tres opciones diferentes de cómo tú puedes ver el diagrama. Entonces bueno, esto es el editor de notación clásica de GarageBand.